La marcha multitudinaria la que están llevando a cabo los profesionales, que hay que llamarlos así porque son todos licenciados. En enfermería, en diagnóstico por imágenes, en instrumentación quirúrgica. Y lo que están pidiendo es que esta ley que se sancionó o que quiere imponer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los incluya como profesionales porque, insisto, son licenciados, tienen una carrera de grado, a la misma altura que el resto de los profesionales de la salud, porque esta no inclusión en el escalafón, insisto, profesional, hace que ellos, por un lado, gocen de menores beneficios y, en concreto, tengan sueldos más bajos. Guille, hay que tener en cuenta esto. Hace 60 años la República Argentina tiene la licenciatura en enfermería. Hace 22 años que la Argentina tiene la licenciatura en diagnóstico por imágenes. Hace 18 años que la Argentina tiene la licenciatura en instrumentación quirúrgica. Es decir, lo que están pidiendo estos profesionales de la salud es que en el escalafón salarial y de contrato laboral estén ellos a la misma altura de lo que están el resto de los profesionales de la salud. Bueno, Mariano, Cristian, perdón, Cristian, vos sos enfermero. Contame un poquito, yo hice una introducción tratando de hacer una especie de resumen de qué es lo que están pidiendo, pero agrega algunos datos más para contarnos por qué están acá en la Plaza de Mayo. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá. Es el Día Nacional de la Enfermería. Aprovecho para saludar a todos los colegas del país que hoy están concentrando las principales ciudades. Y hoy estamos acá porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 1 de noviembre, con su mayoría automática en la legislatura, votó una ley de nueva carrera profesional de salud, supuestamente porque era antigua, porque tenía 30 años y había que actualizarla y modernizarla. Y en vez de hacer un acto de justicia e incluir a las tres carreras que vos nombraste, bien nombraste, con la antigüedad que tienen, de hacer un acto de justicia, volvió a ratificar un acto de discriminación, haciendo que estas tres profesiones tengan menores ingresos, menores condiciones de trabajo, menores licencias, y diciendo que son unas profesiones de segunda. Esto es un atentado contra estas tres profesiones que son pilares del sistema de salud.